Al saberte ajena mis sentimientos, deseo preguntarte qué haces tú en mí. Ya estamos de regreso aquí en tu programa, el Cantar de Bispolo, siendo exactamente las 9 y 7 de la mañana. Bienvenida Nancy, la gitanita del amor al programa. ¿Cómo estás mi reina? Muchísimas gracias, Orgeidi, por la invitación. Estoy ahorita promocionando mis nuevas primicias. ¿Qué volumen ya? Primer volumen. ¿Cuántos temitas? Ocho temitas. ¿Ya con videoclip? No, aún no. Estamos en proceso. Ocho temitas, interpretaciones, recopilizaciones. Interpretaciones de mi madre. Y yo ya lo transmito cantando. Una canción a capelita. Porque te quiero, te ando buscando. Porque te amo, te ando rogando. Ay, amor mío, ¿qué me habrás hecho? Para quererte con todo el alma. Porque te quiero, te ando buscando. Ay, amor mío, ¿qué me habrás hecho? Para quererte con todo el alma. Así dice la canción, así dice. Por ahí ya, y se ataca de cerca. Por ahí dice, una noche nomás. Eso no es amor de verdad. Fantasía. Eso es el momento nomás, ¿no? Así es. Oye, ¿cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cuántos añitos en este mundo artístico? Tres añitos. Y profesionalmente recién estoy empezando. Este año con fuerza. Este año con fuerza. Con ocho canciones, el cual más adelante ya vas a tener videoclip oficial, ¿no? Así es. ¿En qué lugares del Perú has grabado? Vamos a grabar, voy a grabar en Huánuco y en mi tierra linda, Choras. Y también en el castillo de Chancay. Ah, mira. Las ocho canciones, ¿de qué tratan? ¿Amor, desamor, desilusión? Amor, claro, amor, decepciones, irse del pueblo también, ¿no? Es triste irse de nuestro pueblo a otro lugar. De esas tratan las canciones. Bien, mi reina hermosa. Ahora sí, una canción en vivo y en directo completito nos vas a regalar. Claro que sí, muchas gracias. ¿Nombre del tema? Promesa de amor. Te dejo, lúcete. Muchísimas gracias. Adiviname la suerte. ¡Gitadita del amor! ¡Sí, eres tú, Nancy! ¡Sí, la auténtica! ¡Sí, la auténtica! ¡Desde vuelto a vuelto, no! ¡Choras! ¡Yeroica! Para Chorotan Producciones La marca del futuro ¿Por qué te quiero, te ando buscando? ¿Por qué te amo, te ando rogando? Ay, amor mío, ¿qué me habrás hecho? No sé qué hacer en este momento En el puente cal y canto Tú me juraste quererme siempre Me prometiste amor eterno Nunca olvidarme En el puente San Prevastia Tú me juraste quererme siempre Me prometiste quererme Me prometiste quererme Me prometiste quererme Ay, vida mía ¡Choraya! En el puente cal y canto Tú me juraste quererme Eterno, cariño mío ¿Te acuerdas? Fue una noche de invierno Juntito tú y yo ¡Y que viva el amor! ¡Oye, gitandita! Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más ¡Así! ¡Así! Porque te quiero Te ando buscando Porque te amo Te ando robando Hay amor mío Que me habrás hecho No sé qué hacer en este momento En el puente cal y canto En el puente cal y canto Tú me juraste quererme siempre Me prometiste el amor eterno ¡Ay, vida mía! Así será, cómo será La última palabra quiero saber ¿Dónde estarás? ¿Con quién me estarás? Para alejarme lejos de ti Así será, cómo será La última palabra quiero saber ¿Dónde estarás? ¿Con quién me estarás? Para alejarme lejos de ti Toma, toma Toma tu cerveza Pero heladita Sírvete lleno Semilladito Salucha, salucha, salucha Salucha, salucha Oye, muñequito Yonata 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 Chibonito Baila, baila Goza, goza, goza Así ¡Pero qué bonito! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vamos, Nancy! ¡Sí! ¿Y qué dirás? Gustavo de París ¡No! ¡Ay, ay, ay! Esa vueltita, chicos Una vueltecita Y cómo lo bailan Y cómo lo gozan Una vueltecita Por acá Aquí, diablito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está, diablito Con su vueltita ¿Qué pasó? ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra vez! No se ponchó ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y al final ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que el día de hoy Están bien Pilas Bien recargados Toda la vida Dice, muñequito ¿Y esta clase? ¿Cómo, cómo? Hasta después de la muerte No sabes ¡No! Un pacto con de arriba Pero acá está diablito Se puede robar Se puede robar El ángel y el diablo Se han juntado Y esta cancioncita ¿A qué le dedicas? Bueno A todos los Que prometen amor ¿No? Amor eterno Y son falsos Pues ¿No? Traicioneros Mentirosos Mentirosos ¿A eso se trata? A los mentirosos Así es Dicen, dicen Y no cumplen Nos engañan Nos mienten Nos pagan mal Y luego Vuelven, ¿no? Claro Vuelven arrepentidos Cuando ya Alguien le lastimó Ya vuelve Ajá Con su gusto Regresa ¿Cómo se aleja? Dilo, 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 dilo El que se va por su gusto Por su gusto Regresa Mire esa frasecita Bien, mi reina Estamos No solamente estamos Transmitiendo a través de Vez Cable Canal 100 También estamos a través de las redes sociales Somos Nacional e Internacional Atun TV Y por supuesto aquí en tu programa El Cantar de mi Pueblo Así que invita, invita a todos tus amigos A que te puedan seguirte ahora mismo Bien Por acá vamos a avanzar con otros saluditos rápidamente Saludos para Ángelo Ramírez Sus colegas de ustedes Para Carlos Chara Para Miguel Ángel Para Emerson Galván Guerra Y por supuesto para todos aquellos que están Sintonizando el programa También para tu gran amigo Para Cheretito Siempre cuando Siempre cuando vienes está Tú pagues, tú pagues Saludos mi reina A tu familia A tus amigos A tu público Bueno, saludos a mi mamita hermosa Que me está viendo ahorita Saludos mamita Te amo mucho Y para mis hermanos En Huánuco Franklin Verde Miley Solís Y para toda mi familia Tucto Para mi esposo Su nombre Su nombre Julio Leiva Para el amor de tu vida Saludos cordiales Para Julio Leiva Con mucho cariño Y para mi hijo también Que está en la casa Su nombre Yander Leiva ¿Cuántos añitos? Un añito Oh, el bebé El engreído Quien te hace renegar Y te hace reír A la vez Claro que sí Tus números para contratos Y cómo te podemos hallar Por las redes sociales Como Nancy La gitanita del amor Y para número de contratos 942-58-9082 Y al 991-40-30-70 Bien, aquí también en pantalla Está figurando el número para contratos Más no para maltratos Así es ¿Con qué canción nos despedimos? Cierra mi puerta al salir Cierra mi puerta al salir No me digas que también es Una canción despechada Más o menos Como que en sí La gran mayoría de tus canciones Son tristes, ¿no? Ajá ¿Algo más que deseas añadir? ¿Qué novedades? ¿Presentaciones? Me presento en Guánuco Evento privado, ¿no? Cumpleaños En Guánuco mismo Y también estamos aquí El 4 de mayo En Peña Los Andes Y también estamos en Carhuaz Gracias a Radio Huracán Que estamos en Carhuaz Gracias, mi reina hermosa Nancy, la gitanita del amor Ya lo saben El número está figurando aquí Para contratos ¿Con qué canción nos despedimos? No se te... Si me dejas, está bien Tú la conoces Es Nancy Verde Tuto La gitanita del amor Si me dejas, está bien Déjame conforme estoy No te pediré por favor Que te quedes junto a mí No te pediré por favor Que te quedes junto a mí Cierro mi puerta al salir Y nunca vuelvas a entrar Yo no seré tu juguete Para que pegues conmigo Yo no seré tu juguete Para que pegues conmigo Si me dejas, está bien Cierro mi puerta al salir Y nunca más vuelvas a entrar Es un adiós definitivo Para siempre Para toda la vida Cuídate cuando estés solo Tu salud y tu presencia Dios te dará buen camino Para que no te arrepientas Dios te dará buen camino Para que no te arrepientas Desde hoy, cariño mío Te cierro mi corazón Nunca más serás tu dueño Tu dueño, tú elegido Desde hoy, cariño mío Te cierro mi corazón Nunca más serás tu dueño Tu dueño, tú elegido Y qué dirán Y qué dirán Wilmer Campos Roto Antony Campos Dávalos Allá en Estados Unidos, California Los Ángeles Los Ángeles San Francisco San Francisco Sacramento ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La gran colonia peruana! ¡Bailando, gozando, gozando, bailando contigo, contigo! ¡Oye, gitanita! Para Pablo Oliveroso Isabela Susto ¡Con cariño! Gitana, gitana, gitanita Mueve la colita, mueve la colita ¿Y qué dirán? Y una tonta Toda la vida ¿Qué va a decir si está feliz? Muy feliz Ahora que está solterito ¡Que viva la soltería! ¡Viva la soltería! Al saberte ajeno a mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí ¡Ajá! ¡La, já, 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 já! La, 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 la